Ok, muchas gracias y ahora nos vamos con Alma, que tiene la noticia más esperada del año. ¡Estamos al N! ¡Ya estamos al N! ¡Oh, sí! Muchas gracias, Meche. Nos encontramos aquí esperando a los hombres más famosos del momento. Claro, son... no son del norte, tampoco son del sur, mucho menos del oeste. ¡Son los peludos del este! ¡Eh! Bueno, pues muchas felicidades por su éxito más reciente, el chocantado. ¿Cómo se sienten con esta nueva forma? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, muchas gracias muchachos. Me han dicho en producción que vienen a darnos una gran exclusiva el día de hoy. ¿Nos traen alguna sorpresa por ahí? Después de nuestra gira por Alemania, ahora estamos presentando aquí una... ¡Muchas gracias! ¡Más información! ¡Gracias compañeros! Y díganos, ¿cuál es la sorpresa? Efectivamente. Ok, los amigos del Chocanteador nos traen ahora su nueva versión. ¿Cómo se llama el título de su nueva versión? Pues, eh... También. ¡Amá, hazme la tele que estoy saliendo en el radio! Ok, bueno, me imagino que va a ser tan exitoso como su primer chocanteador. Esto fue todo, Meche. Muchas gracias. Repensamos a los estados... ¡Sí! Recuerden, recuerden. No somos del norte, tampoco del sur. Menos del oeste. Somos los peludos del este. Muchísimas gracias, Alma. Después de los comerciales, vamos a tener en exclusiva para todos ustedes el nuevo video de los peludos del este. Amigos y amigas, hoy nos encontramos en guerra en contra de la disfunción derecha. Vamos a ir presentando la nueva bombita 513XZ y veamos algunas de las pruebas. Bueno, no todos los casos funciona y depende del ejercicio diario, pero llámenos a este número y le mandaremos su prueba gratis. ¡Lámenos ya! Muchas gracias por continuar con nosotros y ahora vamos con el video más esperado del año de los peludos del este. Y como diría mi amigo Atelo Toro, ¡córremela, córremela! ¡Uh! Creo que no necesito antipropaganda. Bueno, venga, dale, 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 dale. Tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes, mi amor. Tienes pelo en la espalda, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón. Más de una vez me he quedado enredado entre las grandes matas de tu canalón. Eres King Kong, eres una selva tropical y yo, nena, yo soy tu tarzán. Sigo tu boca, no está demasiado mal, pero tus dientes son algo sobrenatural. Y eso que yo de dientes no debería hablar, pero al menos mi vida lo suelo limpiar. Tu alitosis mató al Doberman del vecino a doscientos marinos. De un barco alemán en el zoo no te dejan entrar. Las mofetas han dicho que hueles fatal. Eras tan fea, tan fea, que cuando pusiste tu foto en internet, la detectó el antivirus. Eras tan fea, tan fea, que hiciste llorar a la cebolla. Eras tan fea, tan fea, que escogiste de profesión prostituta y te moriste, virgen. Ay güey, te voy a decir a ver. Perdona, espérate. No te dejes mirar mi ando. Porque yo me hago, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy. Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí, sí. Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí, sí. Y una lluvia dorada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!